Perdón, señores, presten atención. Las empresas y asociaciones que participan en el proyecto Unsterbliche, entre los que están todos ustedes y un servidor, han decidido experimentar directamente con seres humanos. Se genera en este momento un silencio sepulcral. Las miradas fijas en la mesa o en la presentación, o en una grieta de la pared o en el práter, Pierre continúa. Los ensayos reales con hombres y mujeres nos darán toda la información que necesitamos, como por ejemplo, correlaciones entre la reducción calórica y la generación de sirtuinas, correlaciones entre ingestas de sirtuinas y longevidad, posibles efectos secundarios, que esperamos sinceramente que sean mínimos, características de los individuos que presenten resultados más positivos, limitaciones para conseguir el efecto adecuado, el potencial del resveratrol y otros potenciadores de sirtuinas, etc. Esperamos que, gracias a Unsterbliche, estaremos en condiciones de desarrollar el primer fármaco y ponerlo a la venta dentro de, aproximadamente, cinco años. Pierre se detiene y mira con una especie de sonrisa seca, muy estudiada, a las personas que están alrededor de la mesa. Ahora parece no tener prisa por continuar, parece querer que los presentes interioricen lo que acaban de escuchar. Por fin, sigue. En un principio, se pensó en llevar a cabo el proyecto con personas voluntarias. Hubiera sido lo deseable, y digamos, lo más ético, pero pensamos que el interés mediático que se iba a generar iba a ser muy alto, excesivamente alto. La ciudadanía primero, y los gobiernos después, intervendrían, y, con toda probabilidad, el costoso proyecto Unsterbliche se iría al traste. Así que hemos tenido que recurrir al reclutamiento, de forma forzosa, de los individuos que en breve serán objeto de la experimentación. No ha habido más remedio. Otro sorbo de agua. Como les he dicho, yo soy el máximo responsable del proyecto en su integridad. El teniente alemán Hans Goebel será el responsable directo de toda la logística de las operaciones, como el reclutamiento de los individuos, su traslado a los lugares donde se efectuarán las experimentaciones. Para ello, contará con un potente equipo de profesionales, entre los cuales están antiguos policías y reservistas del ejército.